¡Suscríbete al canal! Que hoy inaugura su marco del festival para que no se lo pierdan y vamos a tener 657 cortometrajes, más de 20 invitados nacionales e internacionales, donde vamos a estar en foros, conferencias, debates, votaciones de los cortos, así que www.smartfins.com.co. Besitos. ¡Suscríbete al canal! Este año visitamos 17 ciudades enseñando a hacer cine con celular. Hicimos presencia en 10 ciudades. Con el SENA estuvimos en 6 ciudades. Gracias a ellos nació una iniciativa preciosa dentro de nuestro festival y fueron las capacitaciones. El SENA nos busca y nos dice que hay que iniciar procesos de capacitación para que los jóvenes puedan usar esa herramienta para contar sus historias en alta calidad. William, bienvenido. Y cuéntanos qué ha significado para Secretaría de Desarrollo tener estas capacitaciones con los emprendedores de la ciudad de Bogotá. Bueno, yo creo que esta es una gran alianza para la Secretaría de Desarrollo Económico. Nuestros emprendedores en la ciudad han tenido que cambiar el chip. Y hoy, básicamente, el comercio electrónico es fundamental. Y una herramienta tan poderosa como el celular les enseña a ellos a poder conectarse con nuevos mercados. Y eso es fundamental. Hola, ¿qué tal? Superzona TV. Nosotros somos David y... Coral. Estamos representando la categoría aficionado de nosotras con el cortometraje Con B de Vida, producido por la productora Cine Humanos Films. Y aquí tenemos a la productora, yo fui el director, guionista y editor del cortometraje. Es la segunda vez que yo participo. La primera vez hice un film minutos. Esta vez fue una categoría un poco más compleja. ¿Tú cómo te has sentido? No, pues digamos que fue super chévere la experiencia porque tenemos un equipo de trabajo fabuloso. Todos somos amantes del arte. Y pues ahorita experimentando hacer una peli con celulares que nos ha parecido pues genial. poder lograrlo también ha sido como guau porque pasamos de 1500, seleccionaron 600 y quedamos en esos 600 y pues se siente super chévere. Pues vamos a ver qué pasa. Y pues ojalá puedan verlo y nos apoyen. Y pues un saludito para todos los televidentes de Superzona TV. El cortometraje se va a estar estrenando el día jueves a las 2 y 15 en Cinema Paraíso y paralelamente en la página www.smartfilms.com.co Un saludo para los televidentes de Superzona TV en Boyacá. Hoy estamos en la inauguración de Smart Films que es los cortos hechos con celular. Es algo realmente importante que la gente tenga la oportunidad de contar historias con una gran capacidad de síntesis en solo 5 minutos máximo y hechos totalmente con celular. Se han presentado muchos, muchos, muchos y hay una categoría de la cual yo soy jurado que es Smartic Incluyente. que es convocando a personas en alguna condición de discapacidad, ya sea mental, física, cognitiva, bueno, para que cuenten sus historias en máximo 5 minutos con celular. Se presentaron 25, no, se presentaron más, pero se hizo una selección previa y el jurado, que somos 3, calificamos los 25 cortos preseleccionados de los cuales se elige un ganador que va a tener un estímulo económico y además la oportunidad de si quiere desarrollar esta historia sintética si la quiere desarrollar en un formato un poco más largo, lo puede hacer. Entonces, hoy es un día de celebración, de fiesta. Estamos celebrando el inicio de esta edición de Smart Film. Y ahora nos estamos tomando todo Colombia, visitamos 17 ciudades, pero lo lindo de esto es que esa iniciativa del SENA se le unieron otros patrocinadores que dijeron vamos a construir país y vamos a darle las herramientas a todos esos jóvenes para que puedan contar sus historias. Y así arrancó Talleres por Colombia. Hola, ¿cómo están? Les habla el equipo de producción de Viva Negra Films. Un saludo para Superzona TV. Fuimos seleccionados para el Smart Film 2022. Esta es la primera vez que estamos acá en la categoría vertical. Nuestro corto se llama El Último Trago. Este es el equipo técnico. Ahí un saludito. Gracias, bojotes. Bueno, hola a todos. Estamos aquí reunidos, el crew de Viva Negra Films. Muy agradecidos con Smart Films por esta oportunidad. Así que, tengan muy presente nuestro cortometraje, El Último Trago, porque, bueno, esta oportunidad nos permitió ganar. Hola, buenas noches. Soy Harvey Pinilla, productor general de esta idea. Nos plaza estar acá nominados, pues, en Smart Films. Y vamos con una gran motivación para seguir abarcando grandes problemáticas que tenemos a nivel, pues, de todo el ser humano. Y, pues, ya esperamos ver nuestro film minuto para que se den cuenta de qué se trata. Listo, un saludito ahí para todas las personas de Boyacá que nos están viendo. Se vale creer, se vale soñar. Entonces, un saludo ahí, Superzona TV, de parte de Viva Negra Films. Nos vemos en la próxima. Smart Films. Yo soy Smart Films. Desde la marca, nosotras tenemos un propósito muy bonito, que además de entregarle seguridad y confianza a las mujeres a través de productos, de higiene y etc. Queremos educar. Superzona TV, de parte de Viva Negra Films, de parte de Viva Negra Films. ¡Suscríbete al canal!